¿Por qué la mataste? Pues fue como un tipo borrachera, ¿verdad? Como una plática nomás. Yo ese hombre yo no lo conocía. Era la primera vez que yo, ¿cómo se dice? Hablé yo con él. ¿Cómo lo mataste? Pues con pistola. ¿Le tiraste la cabeza? No, no, yo sé cómo se llama. Yo disparé, ¿verdad? Pero sin un rato de, ¿cómo se dice? De poquita tomada y coraje, ¿verdad? Porque me había golpeado él. Entonces yo no, por Dios santo que yo no lo manté intencionalmente, como por decir, pegarle exactamente a matarlo. Esa no fue intención, nomás le tiró una desesperación, ¿verdad? ¿Y qué motivo era nada más la bronca? Bueno, fue tocando a unas bestias, ¿verdad? Y comenzamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Y pues él, como supuestamente, él sí es como caballerango, porque él llegó en el mueble allí. O sea que estaba una subida alta ahí en que se me fue. Entonces cuando estaba lloviznado un poco en la noche, ¿verdad? Entonces nos fuimos todos, ¿verdad? A darle puche a la troca, para que se subiera para arriba. Y ya se subió para arriba y la paró. Y fue cuando bajó el caballo de la traila que traía. Y anduvo allí, pues enseñándoles a todos allí, cómo se movía el caballo, regreseándole. Y anduvo haciendo su movimiento. Entonces más de rato ya comenzamos a tener plática. Le dije que yo también tenía un caballito que me había regalado un cuñado mío. Entonces, no, que esto que es el caballo, que es una mierda, yo, para los que yo tengo, y que comenzamos y hasta llegamos al punto ese que me dio unas cachetadas. Entonces cuando, ya dijo, ya cálmate, porque después a traer, a querer traer un rifle, fue cuando yo le disparé. Porque traía un rifle, no sé qué rifle sería lo traía en la troca. ¿Y ahora te has mantenido escondido todo este tiempo? ¿Dónde has estado? Yo me iba ya para mi tierra, para la ciudad y todo eso, pero yo la necesidad más grande que tuve fue de que yo, como dijo el señor, yo quiero mucho a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me hizo que yo me decidiera a todo esto. ¿Te entregaste o te encontraste? Bueno, yo llegaba y me ponía a trabajar en los ranchos por ahí, me iba a la construcción. Acá trabajé, acá para San Rafael, acá para el rancho, allá para arriba. Y pues ahí andaba, ¿verdad? Porque para ayudarles algo a mis hijos. Entonces ya cuando agarraba un centavito, a veces me iba y luego me quedaba aquí, trabajaba. Pues ahí andaba, ¿verdad? O sea, porque el amor a ellos, si he querido yo, lo que sea, pues me quedo en un lugar ya para no tener que, ¿cómo decir, riesgo de nada? Pero yo preferí, mejor, ¿cómo se llama? Estar con ellos, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Pues siento, me siento mal, ¿verdad? Que yo veo, pero no, no me siento tan arrepentido todavía. Digo yo, porque yo los busco, como si, si yo estoy por el amor a ellos. ¿Y qué le dirías a la familia del chavo este que mataste? Pues también le pediría una disculpa, ¿verdad? Que no fue mi intención eso. Fue un rato como de una borrachera, ¿verdad? Que no fue un pleito ya planificado, ¿verdad? Que hayan obtenido riña ni nada, porque yo, ellos tienen que saber, porque ellos ni me conocen a mí, ni yo a ellos, a nadie de su familia yo conozco, ni ellos me conocen a mí, ni nada. Yo anduve trabajando hasta cerca de donde ellos viven, hasta me arrime un día por allí, no sé qué aún me han dado, pero yo, ¿cómo se llama? Ellos no saben ni qué, porque en eso no había una riña entre nosotros. ¿Y ya estás dispuesto a pagar lo que tienes que pagar en la cárcel? Pues sí, estoy dispuesto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer más? Yo no me queda de otra nada más que obedecerles a ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes me pongan, pues yo no tengo dinero yo para, ¿cómo dice? Pagar un licenciado. No tenemos ni casa, ¿verdad? Ni nada, no pude hacer ni nada. Mis hijas estaban batallando allí, ahorita no tenían ni luz, por eso se fue, allí estaban batallando cuando llegaron los señores allí, a la casa allí, entonces yo no tengo medios para nada. ¿Es culpable entonces? ¿Cuándo? ¿Eres culpable de esto? Sí, sí, para qué les voy a seguir haciéndolos más, perder tiempo, no tiene caso, yo no me gustaría tampoco hacerlos perder tiempo, otra cosa, que vayan a acusar a otros por mi culpa. La es totalmente tuya. Sí, entonces, este. Lo más lo que sí le digo yo, es esto de que, como ese señor, yo estaba en la casa de mi suegro y fuimos a dar el auxilio para que se subiera para arriba y lo que andaba haciendo él como tipo de una charreada o algo, él, yo me imagino que él se, o con usted puede empezar, que él fue el que, como se dice, buscó el problema ese. Yo no se lo busqué. ¿Qué le dices a tu gente que está allá en Victoria? No, pues... ¿Y no tienes a nadie ya? Sí, tengo a mi mamá todavía y unos cuantos hermanos allí, no sé, muy familia, muy grande. ¿En la Libertad? Sí, de Ciudad Victoria, un lado... Sí, yo conozco, tengo un terreno ahí. ¿Dónde? Ahí, por donde vive Jaime. ¿Se vive? Sí, se vive. Ah, sí, pues esa gente, bueno, esa gente, con ellos todo bien, son gente mía. Bueno, son un poquito familiares también. ¿Son parientes de ustedes también? Sí, pues es que casi el ejido se compone de pura gente, no muy llegada, pero sí, que alcanzan como quieran. ¿Y usted bendiga y fortalece en medio de todo esto? Sí, pues es que hay, que me ayuden, en lo que se pueda, porque yo soy una gente que, como quiera, a pesar de mi problema, yo batallé mucho, esto me acarreó, como se dice, por mi familia, fue por un amor a mis hijos, como usted dice. Allí estaba bien llover, me quedaba bien no venir, pero yo tenía que venir porque ellos estaban estudiando aquí, y allá no había muchos medios para vivir con ellos. Ya le había calado también allá, pero no me quedó más de venir, como estaba con mi hija allí, para ayudarla, porque a veces no tenía ni para pagar los medios, entonces yo ya iba a trabajar este lunes para ayudarle para las cosas allí. ¿Dónde te pescaron anoche? ¿Dónde? En la casa de ella, tenía como unos tres vías. ¿De tu hija? Sí. ¿En dónde aquí? En Escobar. Escobar. Sí, donde está la, de las estampillas para atrás, por allí vive ella cerquita, está muy lejos de la carretera. Mucha suerte.